O el vasil de coche, ¿no? Más conocido como este, que lo van a ver siempre en muchas propagandas, incluso, lo van a ver muchas veces en los exámenes de la cultura que van a pedir. Sí, en algún momento, en algún caso, en algún momento. Entonces, básicamente, lo primero que hay que recalcar es que la curatulosis es una, ¿verdad? En las batidas se mandan como... Antibioticos. Muy bien, desde ahí empezamos. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir endémica? ¿Alguien más o menos tiene la idea de que es una enfermedad endémica? ¿Alguien tiene idea de que es una enfermedad endémica? Bueno, básicamente es una enfermedad que tiene cierta cantidad de prevalencia. O sea, siempre está o siempre ha estado presente en nuestro medio, ¿correcto? O sea, esta enfermedad es una enfermedad milenaria. Tiene miles de años, pero lamentablemente en nuestro país es una enfermedad que no hemos logrado erradicar en su totalidad. Es más, al contrario de eso, es una enfermedad que todo el tiempo se ha asociado a países que están en vías de desarrollo como el nuestro. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, la enfermedad de la tuberculosis está en el menú, sí o no? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Alguien sabe dónde hay un masto de tuberculosis que en otros lados? Ya, pero ¿por qué cree usted que no, porque la alimentación tiene que ver? Ya, perfecto. ¿Pero qué es un masto de tuberculosis? ¿Pero qué es un masto de tuberculosis? ¿Pero qué es un masto de tuberculosis? Claro, usualmente la tuberculosis se ha asociado casi siempre en la gran mayoría de los casos, con un tema llamado pobreza, ¿no? País pobre, país con tuberculosis, ¿no? El Perú fue pobre, sí, teníamos un montón de tuberculosis. Ahora que ya no somos tan pobres, igual todavía se ha ido a la creación de tuberculosis. ¿Pero por qué? Porque es una enfermedad que está agregada. Y sí, tiene un vínculo importantísimo con la pobreza, pero eso no es una característica para que exista en nuestro país, porque podemos atarrestarla, podemos evitarla, que es la idea de esta charla. Podemos siempre evitar que las personas se enfermen, lo que se llama previsión primaria de la salud, y por eso nosotros somos felices, es lo más importante, ¿correcto? Entonces, ¿a quién se afecta? Miren, ustedes me han dicho, la gente que come pocos, ¿no? Vemos en el cuadro que aquí se afecta la enfermedad. Cualquier edad. Niños, adolescentes, huertos, adultos jóvenes, adultos mayores. La diferencia está en saber quiénes son los más sensibles. ¿Quiénes creen que ustedes son los más sensibles? ¿Quiénes creen que son los más sensibles? Los adolescentes. Los adolescentes. Mujeres embarazadas, perfecto. Entonces, nosotros comenzamos a separar diferentes tipos de grupos. Sí, perfecto. Nos puede ir a cualquiera. Pero, ¿quiénes son las poblaciones que tienen más bien niños, embarazadas, adultos mayores? Y de ahí vamos a definir más sobre este tema. ¿A quiénes le dan más córpulos? ¿Somos a las mujeres? Sí. A los dos. A cualquier persona le dan más córpulos. Sí. Aquí está la pregunta más rápida, ¿no? ¿A qué están las personas de cohesión y el estado de su economía? Por supuesto. ¿La tuberculosis no definía si tiene más plata o no? Lo que sí es importante saber es que por qué la primera premisa hace un momento atrás de que la tuberculosis estaba más asociada a la pobreza. Vamos a hablarlo después o lo voy a explicar después. Pero que yo, mi condición, esté infectado, no quiere decir que no la puedo conmigo. No lo puede infectar usted, o viceversa. Sea cualquier posición que tenga. Si yo trabajo en una lavandería, si yo trabajo en un hospital, o si trabajo como taxista, o si trabajo en cualquier lugar, no quiere decir que yo no la puedo conmigo. O sea, esta enfermedad puede contagiarse a todo el mundo. Todos. Cada uno de nosotros podemos ser portadores. Y en el cuerpo se les vamos poniendo. Vale. ¿Ya? ¿Ya? Contar a personas sanas, por supuesto que sí. Tiene la capacidad de mutar genéticamente también. ¿Alguna vez han escuchado? No sé. A ver. Vamos a apuntarse a una clase de medicina como cuando yo estudiaba. ¿Ya? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? La tuberculosis está, puede estar en cualquier parte de lo demás. ¿Ya? Tiene un profesor en la universidad que me decía, saber mucho de tuberculosis es saber mucho de medicina. ¿Por qué? Porque la tuberculosis puede afectar a cualquier hogar. La diferencia es que actualmente lo que estamos poniendo más alto en el pecho es la glucosa pulmonar. ¿Es lo que está? La pulmonar. Puede haberlo en el loco, puede haberlo en el intestino, puede haberlo en el corazón, por supuesto, en el cerebro también, en la médula pulmonar, en el medio de la oscura, pero la que estamos viendo hoy es la contagiosa por los pulmones, La que yo voy a pasajear con mil, mil puntos, mil secreciones a otra persona, ¿correcto? Esa la causa de la otra. La otra, se la vamos a decir. Esa es el cambio para toda la población. ¿Me acuerdas? Tiene la palabra que está genéticamente, a ver. Señor, ¿qué va a ser el antiriódico? El streptomicino. ¿Qué es lo que sucede? La musilina funciona para cierta cantidad de bacterias. Tenemos la musilina, el streptomicina, melanchilina, piscina, cada una tiene una indicación. Lo que tienen que llevar a ustedes no es la cantidad de los medicamentos, sino que nosotros los médicos, nosotros los encargados de saber para qué cada uno de los medicamentos. Cada medicamento tiene su indicación. Yo no puedo hacer una, por lo cual cualquiera, en la silina o en la silina o en otras personas, no puedo hacerlo. Tengo que ver el estado crítico del paciente, pero es parte de mi trabajo, ¿correcto? Sin embargo, nosotros hemos tenido la costumbre, en Perú y en muchos países también, de, por tal enfermedad, vamos a decir, por dolor de la vida, el patrín. Así, hemos, 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 este, que da una cultura de consumo. De auto-medicarse constantemente, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerdo cuando les decía que la diferencia entre un virus y una bacteria que uno está vivo y otro no. Por ende, un organismo vivo, ¿provención a la mano? Sí. Eso se va a mudar. ¿Mustan, técnicamente? ¿Qué quiere decir? Que cambia su mecanismo, cambia la forma de contacto, cambian muchas cosas dentro de sus, de, de la propia célula que hace, que se vuelva resistente a cierta cantidad de medicamentos. Por ende, por eso, no está animada a todos. Entonces, esta bacteria, que es un agente vivo, está en contra de la célula. ¿Ya? ¿Se requiere ahora el medicamento de acercamiento? Sí, por supuesto. Para cada tipo de glucosa, porque hay varios tipos de glucosa, estamos en cierta cantidad de medicamentos que están bajo la supervisión del Ministerio de Salud. A ver, cosas importantes que hay que recalcar acá, que la glucosa tiene tratamiento. La glucosa se cura en el país. ¿Pero qué es preferible? ¿Evitarla o tenerla? Curarla. Y evitarla. Y evitarla. La chamba, los trabajos de autómero, papá, profesores, médicos, todos, es tratar de evitar el contagio con control. Eso es lo que hay que hacer. Eso es nuestro trabajo principal. Entonces, el movimiento de abogado es una de 100% de medicamentos. ¿Hay alguna pregunta? A ver, se transmite por vía aérea a una persona sana y nadar a las partículas de culto, que está representada. ¿Entienden esa parte o...? Estas partículas de culto, que son secreción dentro de los limones, y van a ser otra persona que se contagia. Doctor, entonces, ¿todo el mundo que conoce mi cara va a contagiar? No. El aire, como ambiente, no. Tiene un rango, ¿no? Entre un paciente contagiado y otro no. Pero entonces la pregunta del doctor, si todo el mundo que conoce la contagiar, no sabemos qué es el proceso. ¿Correcto? Por eso es que siempre formatear las medidas de biodiversidad, como un poco, como otro todo, dentro de este rango, en el mundo que no es lo grande, ¿no? Entonces, así se contagia la tuberculosis. Así, tal cual. Es la enfermedad que estamos tratando, por el próspero, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta sobre el feminismo? Ya. Gracias. 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 ...de las vacunas en general. Estamos hablando de todo lo que... ...que es una vacilación por loco, una sola vez. No estamos hablando de el resto de los... ...de los centenos. Doctora, quería que le hagas una tradición... ...y me saca de una duda. La tuberculosis es una enfermedad... ...compatiosa. En su primera dispositiva... ...en su primera dispositiva hablan de... ...la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Sin embargo, en algunas de las dudas... ...se habla de una enfermedad infecciosa-contagiosa. ¿Cuál es la diferencia? Ni duda. Escuché en una oportunidad de una especialista de salud... ...que el beso podría transmitir la TBC. Nos acaban de manifestar... ...de que... ...no hay fuente de contagio un beso. Quería que le hagas una tradición. A ver, yo creo que el doctor... ...la acción... ...no es muy clara, en un principio... ...no nos estamos recibiendo al beso de pareja. Cuando hablamos del beso... ...es el beso social. Es el beso que... ...no hay amigos, vamos para... ...sí... ...cuando no hay contacto directo... ...de la vida respiratoria... ...os del beso... ...no nos estamos recibiendo... ...no nos. Mucha pregunta, pues... ...pero por favor, hagamos... ...el exceso. No se despeda. Para solamente aclarar la duda del señor, una enfermedad infecciosa es como que tiene una jefa causal que hace que se genera un cierto grado de enfermedad en una persona. Una enfermedad que pasa de un individuo a otro se llama contagio. Es una infección que genera contagio. ¿Cuántos tipos de enfermedades infecciosas son contagiosas? Tiene enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la que va a diferenciar de una u otra? El vector de transmisión. Es diferente que un infecte de DG, un infecte de varia, un infecte de VIH, como que un infecte de tuberculosis. Cada enfermedad infecciosa tiene su forma de contagio. La tuberculosis se contagia, como ya lo hemos visto hace un momento. ¿Cómo se contagia? Por partículas de cúbrica. ¿Eso responde a su pregunta? ¿Es una enfermedad contagiosa? Por supuesto que sí. ¿Solamente eso? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se contagia? ¿No puede estar en su caso? a este ejemplo ¿está ahí? ¿está correcto? ¿cuál sería la única diferencia? ¿sólo hay una? ¿yo puedo hablar fuerte con usted? podemos hablar como en la vía militar podemos forzar la voz pero no todo el proceso de voz genera genera movimiento de participación de las personas en el exterior ¿correcto? que usted tenga razón en el sentido de que sí todo tipo de 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 Gracias. Gracias.